Lo más importante ahora es llegar a Iquique y ver, estar con el plantel, poder entrenar, conversar con los jugadores, ver cómo están todos y una vez ya que estemos en Iquique con ellos, vamos a determinar qué sistema podemos ocupar, pero lo más importante primero es llegar a Deporte Iquique, como te digo, y estar con los jugadores. Yo personalmente he vivido el fútbol siempre de la misma forma, crecí en un equipo que te obliga a ser protagonista, te obliga a ganar y la verdad que de esa forma yo obtuve muchos logros importantes, gané muchos torneos y creo que es la forma de tener éxito en el fútbol y voy a seguir viviendo el fútbol de la misma forma y dirigiendo de la misma forma. El sacrificio, la perseverancia, la resiliencia son valores que están arraigados a mi carrera futbolística y como entrenador y sin duda de que eso también va a estar inserto en los planteles que dirijo y por sobre todas las cosas también el buen juego. Siempre me gustó el buen juego, los equipos que intentan tomar la iniciativa, ser protagonistas y nada, primero vamos a ir paso a paso, primero es llegar a Iquique, primero vamos a llegar a Iquique y después ya vamos a ir viendo pasos.